¡Suscríbete al canal! Una sensacional jugada la defensiva de los del puerto Se va al alta de la primera en Mazatlán Cero para los Mayos Y los Venados vienen a batear Regresa la Liga Arco Mexicana del Pacífico Con la cuenta pareja y el cochito se estrena con este batazo al central Ya mandaron el plato a la primera a los Mayos Viene el tiro al cuadro, es tarde Timbran abojó a la primera Y de regreso a casa Luis Alfonso Cruz el cochito A su propia casa en patio ajeno Ya le da la ventaja a la tribu Navojoa pega primero en este juego Adelante los Mayos Importante turno para el cochito Cruz Después de temas de lesiones Regresa de nueva cuenta el cochito Le conecta esa recta a Luis Escobar Bola en el primero busca el turno legal Ya cayó entonces la línea por primera No puede Wilson Herrera Hacia el derecho viene el cochito Una más para los Mayos Van a frenar en tercera McDermott Es entonces un limpio doblete Y productor de dos carreras de Julián Escobedo Y crece la tribu en ventaja Es el cochito Cruz y Agustín Ruidos Que ya timbraron la segunda Y tercera para Navojoa Se está complicando todavía el episodio Así que doble producida de Julián Escobedo 3 a 0 los Mayos Si ya con más de 35 lanzamientos Escobar 38 en total Viene este imparable Por la línea de primera Para incrustarse en lo que es el jardín izquierdo Y producir par de carreras Son tres ya de ventaja Para el equipo de los aguerridos Mayos de Navojoa Le mandamos Dilsson Herrera aquí está la caja de bateo Ayer vimos al colombiano con un doblete Y productor en la tercera Largo contacto al izquierdo Ya pegó en la barda En ese ángulo ya recogió Agustín Ruiz tirazo por segunda Quieto Es limpio doblete de Dilsson Herrera Y el colombiano también sigue bateando En su debut ahora en la liga Arco vuelve a hacerlo Dilsson Herrera Ayer lo hizo decíamos en el tercer capítulo Con doblete Y produjo en ese episodio carrera Así que un buen arranque Juan de Dilsson Herrera en la campaña No esperó mucho los lanzamientos de Octavio Acosta Y conectó ese batazo Cargado hacia la línea del izquierdo Y le favoreció el bote Navarda A Ruiz que tomó rápido la pelota Hizo el tiro Y por poco Ponían fuera ahí a Herrera Cuando barría por la segunda colchoneta Carlos Castro en el labraje En los últimos cuatro juegos Primer picheo La rola Las paradas cortas Juegan en segunda uno En primera Es el doble play Pero nota Venado la primera La doble matanza No trae producida para Gaitán Pero sí Con esa doble matanza Venado se acerca en el juego Llegando a tierra prometida Dilsson Herrera Anotando la primera Y de paso Señor Soriano A tercera Logró avanzar Carlos Castro Por lo que el juego Sigue en la pelea Para los rojos Roletazo de frente Para el parador en corto Mac Dermon Que sin pensar Le cede al cochito cruz Para complementar La doble matanza Con esto El equipo de Venados De Mazatlán Se hace presente En la pizarra Y a 90 pies De la registradora Todavía tiene Una posible segunda anotación Lanzó para 12 juegos Los 12 Los tomo de apertura Hace abanicar A Randy Romero Le puso el cambio De velocidad Al Cachanilla En 74 millas Ponche tirando Leídos fuera Para los venados Segundo chocolate En la labor Por parte de Octavio Acosta Dominando a Randy Romero Por segunda ocasión Los primeros tres De Venados de Mazatlán No se le han podido Embasar de momento A Octavio Acosta Cuando viene a batir El segundo en el orden El presidente del consejo De administración Venados de Mazatlán Acá lo saludamos Cuando viene el picheo Por fuera Soy incompleto Ponche tirándole Para Oriarte Logró entonces Presentar ya Este chocolate El arranque De este episodio Juan Comenzando con el pie derecho Escobar Si chocolate Para Juan Oriarte Después de cerrar Lo que fue La tercera entrada También con Juego en la apertura De la quinta Todavía no es oficial Viene Escobar Toque de pelota Baja el pitcher El toque fue hacia tercera Tiro Abierto Muy alto Se va a desviar Van a mandar Los mayos Otra carrera Van a tirar al cuadro Navajo Navajo Timbra La cuarta carrera Al final Hasta tercera Logró avanzar Julián Escobedo Con astuce Y con valentía Los mayos Lo logran Entonces Una carrera Más en el juego Sorprende todo El cuadro Ese toque Señor Soriano Navajo Recupera ventaja Buen toque de bola Por parte De Julián Escobedo Logrando el objetivo Que era desestabilizar En la loma Alviza Escobar Al final Logra meter Su disparo precipitado Desafortunadamente Para él Y para su causa No puede hacer nada El primer avance Dilson Herrera Y con esto El equipo de los mayos De Navajo De nueva cuenta Retoman la ventaja De tres carreras Y en este Toque de pelota Baja el pitcher El toque fue hacia tercera Tiro Abierto Muy alto Se va a desviar Van a mandar los mayos Otra carrera Van a tirar al cuadro Navajo Timbra La cuarta carrera Al final Hasta tercera Logró avanzar Julián Escobedo Con astuce Y con valentía Los mayos Lo logran Entonces Una carrera Más en el juego Sorprende todo El cuadro Ese toque Señor Soriano Navajo Recupera ventaja Buen toque de bola Por parte de Julián Escobedo Logrando el objetivo Que era desestabilizar En la loma Alvisa Escobar Al final Logra meter su disparo Precipitado Desafortunadamente Para él Y para su causa No puede hacer nada El primer avance Dilson Herrera Y con esto El equipo de los mayos De Navajo De nueva cuenta Retoman la ventaja De tres carreras Y en este A los mayos Acosta viene Con la curva Corto el batazo Al central Ya la mandó De imparable Quintero Va a producir La segunda Para Venado Se tira al cuadro Anota Mazatlán Produce Quintero Con ese corto Batazo Al central Lo habíamos dicho Quintero Había sido paciente En la caja de bateo Y en el plato Responde Produciendo Al que se había envasado En base por bola Leonardo Misael Germán Y ver la segunda Venado Se acorta a distancia A solamente tres carreras Cobro factura Esa base Para Leo Misael Germán Ya con dos outs Le da el pasaporte Viene El imparable De Randy Romero Y lo Sigue Brian Quintero Con otro sencillo El jardín central Para Ya presenta El zurdo De Culiacán Lanza Tiro a la intermedia Se adelanta El corredor Hacia home Y lo van a poner Entre dos Ya lo tocó Juan Quir Van a sacar Al cochito Cruz En un intento De doble robo O más bien Un robo Y que buscaba Aprovecharlo Navajo Con el cochito Rumbo al plato Se percató Rápidamente Brian Quintero Con un buen tiro Hacia home Juan Quir Lo toca Y se acabó La amenaza Por parte de los mayos Por esto Se va a la alta De la sexta En el puerto De Mazatlán No ganan todavía Los mayos Cinco por dos A los venados Herrera De las caras nuevas Cuando sale Rola fuerte Por las paradas cortas Magdemor En segunda Uno En primera El doble play Ahora venados Cayó la trampa Puesta por los mayos La rola fuerte En las paradas cortas Magdemor La hizo de un costado El tiro por segunda Pues jugada Oportuna Y favorable Para los de la tribu Que ya tienen Dos fueros De frente Prácticamente El rodado Por parte de Carlos Castro Al parador En corto Que simplemente Le cede A Luis Alfonso El cochito Cruz Quien solamente Completa La doble Abre Germán En la intermedia Viene la rola De Randy Entre primera Y segunda La mandó Al derecho Luz verde Para Leonardo Misael Tiro al cuadro La tiene Justamente My card Es carrera Para venados Hasta tener Una nota La tercera Y Randy Responde Con ese batazo Entre primera Y segunda Retaron el brazo De Asael Sánchez Pero es tarde Juan apenas Y llegó Hacia el diamante Con esto A corta distancia El equipo Del puerto Si Buena imparable Bateando Hacia el derecho Hacia el rifle Donde están Los dólares Dicen algunos Oportuno Randy Con corredor En segunda A espaldas Del corredor Y produce La carrera Número 3 Para el equipo De los rojos Cuando los charros Hicieron Cuatro carreras Tres limpias A Cruz Con dos hits Únicamente Esa ha sido La salida Negativa Para Cruz Alto Fly Jardín izquierdo Central De Agustín Ruiz Le dio La barda Va a vaciar Entonces La casa Había dos Corredores Viene entonces Sexta Y séptima Para Navajoa Doblete Productor Del tabasqueño Agustín Ruiz A un solo Picheo Y los mayos Vuelven a tomar Ventaja En el juego Otra vez Ahora lo ganan Siete por tres Los de la tribu Crecen la ventaja Los de la perla Del mayo No esperó nada El Guti Ruiz Que ya corre La intermedia Amenazando con esa Octava carrera De Navajoa Y es que han sido Oportunos Con corredores En las colchonetas Vienen los batazos Que producen las carreras Y aquí En la octava entrada Ellos están haciendo Dos más Para poner la ventaja De cuatro Dos mil veinticuatro Actualmente Decíamos su tercera salida Aquí está elevando Corto hacia el izquierdo Pelota de dos Buena barrida De Julián Escobedo Sobre el césped Adelante del patrullero Izquierdo Agustín Ruiz Como cubre terreno Julián Escobedo La estaba buscando También McDermott Pero buena Atrapadas Deslizándose Allá el patrullero Central de los Mayos Ya cayó El primero afuera Picheo Quebrado Que logra conectar Casi con la punta Del bat Y es por eso Que sale corto Los venados Contra Wilmer Ríos De los naranjeros De Hermosillo Inició lesionado Wilmer Le tiró el cambio Hacia afuera Ya lo abanicó Ponche Tirándole de Myheart Y salió entonces Ileso A pesar de envasar Dos de Betrio Gutiérrez Del alto Del noveno capítulo Los venados Por el todo Nada en la baja De la novena Vamos a pausa A través de YouTube Mayos El derecho ya presente Y al primero Lo eleva Germán Sobre el diamante Por primera Es Hart Quien en zona de foul Captura la esférica Aos 27 Y han ganado Los Mayos Victoria para la tribu Y serie completa De Navajo Logran su tercera Victoria de esta Campaña Los Mayos En una buena serie Mateo Oportuno Más combinación De picheo Le han dado A los Mayos Una gran victoria Juan Asegurando la serie Completa Aquí en el puerto De Mazatlán Si sin duda alguna El bateo oportuno Fue la clave Para los Mayos De Navajo Con corredores en posición De anotar Vinieron los imparables Y sobre todo El picheo De bullpen Se mantuvo Efectivo Y el abridor También por parte Del equipo De Jerry Álvarez Los aguerridos Mayos de Navajo Se llevan Las tres victorias Del Teodoro Mariscal En esta primera serie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!